Estoy en la edición número 37 de esta, la Feria del Libro, aquí en Buenos Aires, donde el lema es, una ciudad abierta al mundo de los libros. Me encuentro en el pabellón amarillo, aquí en el stand de bajalibros.com. Esta es una nueva propuesta de tienda online para bajar libros digitales. Me encuentro con Eugenia Bascarán, ella es la content manager de la página, y nos va a contar un poco cómo funciona, cómo es el mecanismo, cómo podemos bajar los libros de este portal, Eugenia. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos al stand en principio. Les quería contar que Bajalibros es un portal y una plataforma para descarga y venta de e-books. Cualquier persona que ingrese, el portal está online desde el viernes pasado, o sea que entrando a bajalibros.com, cualquier persona desde su casa puede ingresar, también nos pueden visitar acá. Allí entra al portal, elige el libro que quiere, tenemos más de 3.000 títulos hoy por hoy en español, tenemos pensado tener 5.000 títulos para fin de mes, e ir avanzando en 150 libros por semana. Elige el libro que quiere, decide en qué formato lo quiere bajar, ya que lo puede bajar tanto en una PC, en una Mac, en una notebook, como en los dispositivos de lectura de e-readers y tablets. Elige ese formato, elige la forma de pago, y en 5 minutos tiene el e-book en su dispositivo listo para leer. Bueno, ¿cuánto más o menos cuesta un libro que vamos a bajar en el portal? Tenemos distintos precios, hay una franja de precios importante que va desde los 6 hasta los 50 pesos aproximadamente, con un promedio de 25 pesos. El precio lo sigue eligiendo la editorial, no es algo que elijamos nosotros, sino que la editorial es la que decide a qué precio decide vender su libro. Bueno, haznos acá una muestra de cómo podemos ingresar al portal y bajar un libro. Bueno, perfecto, entrando a bajalibros.com, se encuentran con esta página, como ven es muy amigable, muy simple. Pueden acá, por ejemplo, al principio tienen los libros destacados que tenemos, esto va cambiando todas las semanas. Tienen también la parte de destacados, las últimas publicaciones y lo que va a venir para la próxima semana. Tenemos las novedades y los clásicos. Se pueden buscar por acá o si uno está buscando, una persona está buscando un título en especial, por ejemplo, podemos buscar acá bestiaria. A ver qué. Ahí les estamos mostrando cómo ingresamos al portal y buscamos el libro. Hacemos la búsqueda y aquí aparece el libro. Podemos buscar aquí en donde yo hice la búsqueda, en este caso lo hice por título, pero lo podría haber hecho por autor o por editorial. Entramos aquí, encontramos el libro, acá encontramos una reseña, una biografía del autor, el precio que tenemos en este momento, hacemos agregar al carrito. Y ahí, bueno, este ya lo tenemos nosotros en el carrito acá, pero es muy fácil. Entran ahí, hacen el pago, hay distintos medios de pago, como tarjeta, pago fácil, pago mis cuentas, Paypal, se hace el pago y automáticamente se descarga. Sí, Eduardo. ¿Podría hablar con Eugenia? Sí, un segundo, ya te paso el retorno. Ok, ok, ok. Eugenia, ¿qué tal? Eduardo, Eugenia, te está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Eugenia? ¿Cómo va? Hola, Eugenia, ¿qué tal, Eduardo? Bien. ¿Tenés allí a mano un iPad o algún e-book como para mostrarle a la gente cómo puede leer el libro? Porque es muy interesante. Acá tenemos el iPad. A ver, mostrale a la gente cómo es. Sí, acá lo tenemos. Porque es muy interesante porque uno puede ojearla el libro tal cual como si lo tuviera en la mano. Exactamente, exactamente. Bueno, acá tenemos la aplicación de Baja Libros que está en la tienda de iTunes. Y acá podemos ver, bueno, acá es la tienda específicamente. Andar directamente a la biblioteca. Exacto. Vamos a ver este libro que ya está bajado. Podemos ojear el libro tal cual lo tuviéramos en la mano en papel. Exactamente. Tratamos de conservar en estos casos esos atributos que tiene el libro en papel, como por ejemplo la ilusión de poder dar vuelta una página, de poder subrayar, de poder buscar. Ah, ¿se puede subrayar? Para conservar estos atributos. ¿Podés subrayar? Se puede subrayar, se puede subrayar también en cualquiera de los dispositivos, se puede hacer búsqueda de alguna palabra o de algún autor que se pueden hacer. Acá podemos volver y aquí volvemos otra vez a la tienda. Claro. Lo interesante es que uno puede después con estos dispositivos viajar en avión, en un colectivo, y leer el libro. Exactamente. Yo creo que la mayor ventaja que podemos ofrecer con el tema de los IBUS es que tenemos el libro, cualquier libro, toda una biblioteca inagotable al alcance de la mano en muy pocos minutos y en un dispositivo totalmente portable que se puede llevar en una cartera, en un bolso, en la mano, y bueno, eso es lo que favorece también. Tal cual. Que también, o sea, que la gente, suponemos que eso es el mayor atractivo que tiene por hoy el IBUS. Tal cual. Eugenia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego.